Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México Este es el son de Colombia Y comenzó la gozadera total Arriba la mano mi gente Eso, eso, eso Ea, 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 ea Y comenzó el de Chonke Ustedes presentamos el sabor inconfundible de mi compadre El Yeti, Sauceno Y sus tambores Que dicen Más o menos así Y esto es El son De Colombia Salud Salud Saludos Saludos Yeah, 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 yeah Eso, eso Y un saludo para mi primo Luis López El Bonillo En Jarliche Tecas Y se va Y lo hacemos Y el aplauso